En cara de expectación también nuestros invitados porque tampoco es muy normal que en 30 minutos suplementarios se marquen 3 goles y se creen las ocasiones que se crearon en este... No, exactamente, porque lo normal es que en un partido de este, en una final, pues trates de aguantar los 30 minutos... Que te llegan los penaltis. Exactamente, aguantar, porque las fuerzas ya quedan pocas y es muy intenso el partido, esperar a ver si en el penalti puedes conseguir la victoria. Es que aquí nadie quería los penaltis. Nadie, al menos por nuestra parte nadie. Y los alemanes a raíz de que le metieron el segundo gol también reaccionaron. Fue un partido muy bonito por este, porque no se echaron atrás ni brazos abajo y dieron un poco perdido el partido. Sino todo lo contrario y los 6-7 minutos fueron terribles. A mí me gustaría que observaran las marcas y sobre todo cuando hay desplazamientos largos de uno y otro equipo el tono físico de los dos equipos todavía. Lo hemos visto en un desplazamiento largo ahora. Sí, sí, y se va a ver francamente hasta el final. Se va a ver un derroche físico por parte de los dos equipos. Primer minuto de la prórroga y llega lo más apasionante, lo más espectacular y a la vez lo más decisivo en esta final de la Recopa de 1979. Barcelona, fortuna de Düsseldorf. Todavía el marcador de Basilea reflejaba el empate a dos con el que se había llegado al descanso en el minuto 45. Hay una primera gran ocasión aquí de Lund, el pequeñito danés, que estuvo a punto de hacer mucho daño ahí al Barcelona porque se desmarcó por velocidad y llegó en buenas condiciones al remate. Ahí lo vemos. El pase fue muy bueno. Llega muy, muy pegado al ángulo. Todo por decidir y yo realmente no sé qué pensarían los 30.000 barcelonistas que se habían desplazado allí. Posiblemente seguían con ese ánimo de victoria. Esta es la única jugada que yo he visto de cierta agresividad en el partido, lo comentaba antes. Ha llegado ahora el momento de verla. Entre el número 7, que había tenido todo el partido una disputa tremenda con Torito Zubiria, Hubert Smith y Zubiria, ahí lo vemos. Sin balón la patada que le da. Pero antes Zubiria también ha metido el pie. No, le pega porque Zubiria le había despejado ya el balón. Me imagino que el alemán se debió atar durante todo el partido de la pesadilla de Zubiria. Mirá cómo le miráis. Ya han parado la imagen. Como diciendo que… Yo creo que si le llega a decir algo, el alemán sigue y vuelve a por él. Eso que Zubiria para hacerle daño le tenía que dar fuerte, porque era como un hueso, era como una roca. Mirá cómo ha entrado ahora. Ya estaba ahí. Cómo ha entrado. Bueno, son los minutos un poco de más dureza, de más violencia. Esteban. Esteban era el que nos faltaba, porque antes del partido yo les comentaba que se veía el banquillo hechos los cambios. El boquerón Esteban. Quedaron Olmo, el boquerón Esteban, otro jugador en activo. Sí. Al menos hasta este año en el Málaga y tiene ofertas para seguir jugando al fútbol. Y Mora. Eran los tres hombres que acompañaban a Torres y a Rife y a los masajistas y al delegado en el banquillo en esta prórroga. Aquí pita una falta un tanto rigurosa para lo Thay. Fíjate, Reixac, cómo está marcando las barreras, ¿eh? Juan. Y el gran peligro era Klaus Salos, que va a ser el encargado de disparar aquí. En esta situación, al no estar Cimenban, el más peligroso era Klaus. Klaus Salos. Por el toque de balón que tenía. Subiría balos suyos. Ahí estamos todos mentalizados y cada uno tenía nuestro trabajo, nuestra misión y teníamos que cumplir. Discuta con Asensi, Subiría. Le dice, no, que quiere cerrar él para seguir incordiando. Lanza a Alofs muy ajustado, aprovechando un pequeño hueco con la barrera. Además tenía un chute terrible, ¿eh? Sí, sí. Y aquí volvió a pasarlo mal el Barcelona. Mira, mira este balón cómo pasa, ¿eh? Fíjate cómo pasa también, ¿eh? Porque cualquier jugada esta pudo resultar decisiva para la final. Estamos ya en el minuto cuatro y medio, primera parte de la prórroga en Basilea. 30.000 seguidores del FC Barcelona y 20.000 alemanes compartían los graderíos en el Estadio San Jacob de Basilea. Y observen el toma, y ya qué impresionante a pesar de los minutos que llevábamos, el balón siempre en una u otra área. Carrasco y el disparo con qué intención de Charly. Y hay que... Al exterior del pie. Un poco más atrás, un poco más atrás en una jugada así, marca Reissab el tercer gol. Un poco más atrás, desde fuera al área. Veo que lo recuerdan bien los dos. Perfectamente. Pasa entre medio de dos jugadores, dan la espalda de un jugador alemán y se meten en la portería. Lo vamos a ver exactamente en ocho minutos, porque fue en el minuto 13 de la primera parte de la prórroga el tercer gol del Barcelona. Que vayan preparándose para esa emoción fuerte de volver a recordar aquel gol que encarrilaba la final para el FC Barcelona. Fíjense qué presión de uno y otro equipo todavía en el centro del campo. Estamos en un tiempo de prórroga y es lo que a mí más me ha llamado la atención. La fuerza con la que todavía cada jugador seguía a su par. Ahí Zimmerman lesionado con cara de circunstancias. No lo veía claro, No, no, ellos no. Nosotros que estamos dominando no lo veíamos tan poco claro. Ellos del banquillo tampoco lo tendrían que tener. Lo tendrían que tener más negro. El remate de Nesquens le encantaba disparar en estas posiciones de volea. De volea, sí. Pero ahora a partir de ahí vas a ver un Nesquens terriblemente trabajador. Vas a ver. Riffé era y es un enamorado de lo que representó Nesquens en este Barcelona, ¿no? Sí, porque yo creo que fue un hombre tomo punto honor, lo dio todo. Yo creo que Nesquens ha pasado como una persona, yo diría, con una brillantez de corazón hacia el fútbol y así hacia sus colores. Muy importante para un jugador extranjero. Qué bien ha parado ahí Rezac en la pelota buscando a Carrasco. Él ya no estaba para correr pero sí para lanzar como tú decías a Krankel y a Carrasco. En esta prórroga fue muy importante. Él ya ahí se situó un poco más en el centro. Como ven, no hay un solo minuto de tregua en toda la prórroga. Estamos ya en el minuto 7 cuando han frenado esa internada de Krankel con falta. se recupera el jugador austríaco y ya está Rezac separándose para buscar la pelota. Observen al fondo la cantidad de banderas del Barcelona y de la señalera catalana. En un principio parecía que iba a centrar quería centrar con la izquierda y finalmente ha decidido por chutar con la derecha. porque todo... Rezac este día en las faltas no estuvo muy acertado. Normalmente es un jugador que podía haber hecho mucho más daño con las faltas que estaban además en buena situación. se le han ido muy alto siempre el balón. Apenas 5 minutos para que llegue ese momento decisivo uno de los momentos decisivos de la prórroga con Charlie Rezac de protagonista cuando el balón ahí se ha escapado por la línea lateral el saque de banda favorable al Fortuna Esa es la presión de la que yo hablaba Es más normal en el comienzo de un partido pero no es una prórroga Fíjate Neskens ha ido a 4 jugadores a la vez Y han acabado recuperando la pelota Y está el pase rápido de Rezac casi medido a la bota de Hansi Krankel que peleó hasta el final el balón Se quejaba de que no había salido Esa impresión dio desde la parte opuesta pero ahora vamos a tener una toma mucho mejor aquí Sí, ha salido Sí, sí sale Cómo ha cambiado este Krankel al que vimos en la primera parte Exacto Y ahora y durante un rato vas a ver alguna jugada muy buena Minuto 9 y medio Primera parte de la prórroga todavía el partido estaba con el resultado que ya teníamos en el descanso del encuentro empate a 2 entre Barcelona y Fortuna Asensi en ese nuevo puesto de libre Estaba cómodo ahí Asensi Sí, no había jugado mucho en esta posición pero me encontré muy a gusto y cómodo y desde entonces era un puesto que me caía muy simpatio y atractivo y me gustaba jugar en él Me había identificado bastante en el puesto de libre Subiría ha acabado perdiendo el balón Observen sobreimpresionado minuto 100 esto es minuto 10 de la primera parte de la prórroga apenas 3 para que el Barça desnivele Aquí lo importante era que si tú te fijas ahora ves a Rechac a Krankel y a Carrasco fíjate tú todos nosotros estábamos todos en nuestro campo pero sin embargo cuando teníamos que salir salíamos esto era una de las cosas importantes que el equipo supo hacer que era replegarse continuamente en medio campo para salir desde allí Ha estado muy bien hartó la hora por lo que decía antes Juan Manuel que un portero prácticamente al que no le han chutado en todo el encuentro haya tenido que detener un balón complicado Y fue el primero que le llegó cuando fue al gol era el primer choc como hemos visto un poquito peligroso además dentro de la circunstancia que estaba de tanto jugador que lo tapaban y que no lo pudo atajar pero a partir de ahí ya no tuvo ningún fallo y se portó correctamente como un buen portero que ha sido siempre en Barcelona y que ha hecho grandes encuentros este partido se televisó para 26 países en directo lo cual indica que ya despertaban una gran expectación estas competiciones europeas y en diferido se dio para países tan exóticos como Indonesia Japón Kuwait y algunos países exóticos más vieron esta final horas después de celebrarse al margen de los 25 países que lo vieron en directo más de 50.000 personas como decíamos con mayor número de seguidores catalanes y hemos repasado también en la hemerioteca el dato incluso climatológico hacía una temperatura muy elevada para ser Suiza aproximadamente 23 24 grados contaban las crónicas de aquel momento era un día caluroso en Suiza y una cesión peligrosa al guardameta como premonición de lo que iba a ocurrir instantes después De todas maneras lo que decíamos anteriormente del árbitro tú fíjate que el árbitro casi no ha sido protagonista de nada lo que quiere decir que realizó un parcial totalmente tampoco hubo jugadas polémicas ni dudosas dentro de ningún área y le facilitamos mucho le ha facilitado mucho el trabajo al árbitro Atención porque en unos instantes va a llegar ahora si ya el gol del fútbol club Barcelona todavía no la jugada tiene que nacer en Johan Neskens que le va a dar un pase a Charlie Rezak dentro del área y ahí va a llegar el gol ya observen que Rezak se ha quedado clavado en la punta izquierda del área no recupera yo creo que Asensi saca la pelota yo creo que viene ahora ahora viene el gol Tercer gol del Barcelona aquí le pasa el balón a Rezak pero miren que control de pelota de Rezak dentro del área y el tercer gol de Charlie el portero se desespera porque ha tropezado y ahora es el momento de contar la anécdota con Manuel la anécdota la que comentaba Carlos porque es muy raro que él hiciese este gesto de ir a rodillas y lo hizo y en el momento que se dejó caer de rodillas le entraron rampas en los dos gemelos y después no se podía levantar tenía calambres el esfuerzo que había hecho rebota en un jugador que golazo fue impresionante fíjate si estaba emocionado Charlie porque es muy frío para la celebración de los goles que se fue a arrodillar de la emoción bueno de la intensidad que se había jugado como le pega rebota en la espalda hubiera tenido problemas el portero aunque no relacenla sí porque en estos balones Charlie es difícil y aquí ves lo que yo te digo de la afición del Barcelona aquí está este es una es una bueno y el banquillo ya era o sea que te dijo Charlie como hace punteras te dijo que no podía levantarse sí le había entrado ahora me viene a mí no sé qué me dice sí sí ¿y tú qué le ibas a decir? que aguantara que se quede aquí como sea claro quedaba ya un minuto y medio nada más un minuto para el final de la primera parte de la prórroga mira cómo sale el lobo Carrasco cómo sale el lobo Carrasco la fuerza todavía tiene aquí es donde Krankel y Carrasco empezaron a a forzar muchísimo a la defensa contraria y mantenían al final siempre a cuatro o cinco hombres ahí efectivamente bueno pues por lo menos le vemos andar a Charlie ahora ya se ha recuperado un poco pero fue simpaticísimo te dijo eso que no podía ¿no? le había entrado rampa los dos gemelos y no se podía levantar y entregaron el alemán tenía la misma cara siempre 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 un partido donde Charlie trabajó enorme lo que hemos comentado antes que no se había visto a rezar correr de la mano como destira porque él estaba agarrotado pero hizo un trabajo sensacional tenía las piernas agarrotadas bueno prácticamente estábamos todos en un tris así al límite al límite porque fue un esfuerzo terrible se va a lanzar la falta la barrera no está ni medio bien colocada y Rezac que tiene ánimos es un libre indirecto vean la posición del brazo del árbitro de ahí que estuvieran complicándose un poco más porque había que tocar y acaba la primera parte de la prórroga prácticamente todavía no todavía no pero está a punto de acabar la primera parte de la prórroga el Barça ya aquí vencía por tres goles a dos tras el último gol de Charlie Rezac en el minuto 13 y ahora es Nesquens el que prueba fortuna limpiando la raya de la línea de fondo porque disparaba también con una gran potencia fíjate el Nesquens todavía lo fresco que iba fíjate es increíble este chico ahora en el final es cuando llega el abrazo del que yo hablaba entre Juan Manuel Asensi y Rife para hablar algunas cosas del partido que quedaban pendientes Rife salta rápidamente al campo a ver porque son momentos les daba masaje a Rezac Rife van llegando los jugadores a pedir limón el árbitro no quería que se interrumpiera el partido Hans y Krankel subiría Torres también dando ánimos son unas imágenes emotivas preciosas ahí están Asensi nuestros dos invitados Asensi y Rife dialogando y antes de que empiece si nuestra la prórroga balón para el Fútbol Club Barcelona y pronto una nueva alegría pues en apenas 5 minutos lo que todos pensábamos en aquel momento hace 12 años que era el final de un tremendo sufrimiento pero no hubo que sufrir hasta el último minuto además el cuarto gol de Barcelona es un gol precioso hay una jugada preciosa vamos a esperar unos instantes apenas 4 minutos y vemos ese cuarto gol porque aquí el Fortuna ya se había olvidado un poco de tácticas y tenía que buscar evidentemente le quedaban 15 minutos para empatar de nuevo la eliminatoria mientras que el Barcelona jugaba con la seguridad de haberse vuelto a poner por tercera vez es curioso pero el Barcelona siempre fue por delante en el marcador nunca por detrás desde el primer gol de Tente Sánchez Caton Charlie como está por ahí abajo acabó orgulloso ese partido rifé de sus jugadores mucho mucho para mí es la alegría mayor de mi vida como en el mundo del fútbol es la alegría mayor de mi vida porque hay además un poco el esfuerzo que uno está haciendo y el sufrimiento lo ha reflejado en 11 hombres no en uno solo además yo en este momento estaba completamente integrado con el equipo con mis jugadores era una persona recientemente había dejado el mundo del fútbol la mayoría de ellos habían sido compañeros míos y era prácticamente un hombre más dentro de este equipo para mí fue algo emocionante después del final del partido era el hombre más feliz de la vida ahí está un disparo peligroso pero Artola había despejado bien de puños ahí ya defendíais todo ¿no Juan Manuel? Sí ya la segunda parte de la prórroga estamos pendientes de que los alemanes nos acercaran a nuestra área íbamos atrasando líneas perdiendo ya un poquito de tiempo buscando todas las trampillas del fútbol pero bueno pero no renunciamos al ataque como ya se podrá ver que seguimos luchando y creándose oportunidades porque teníamos arriba dos personas como Krankel y Carrasco que estaban muy fuertes y bien es que con el empuje también podríamos conseguir algún contraataque mira de la cruz como ha sacado la pelota Carrasco y ya estaba Rechac en la parte derecha y Krankel en la izquierda esperando la pelota con una gran disciplina que también es importante mantenerla hasta el último minuto para nosotros fue un partido con muchísima disciplina y el Barcelona en este momento además jugaba buen fútbol estaba jugando bien fíjate Krankel que se va de dos le vuelve a correr como la primera parte que si se va el tercero se queda solo mira Rechac ahora ya empieza ya estaba al pie derecha a casi ni poderse mover Inés como entraba siempre terrible terrible ahí no puede llegar Rechac son emotivos estos últimos minutos del partido tres minutos y medio ya en apenas minuto y medio va a llegar el cuarto gol del Barcelona que parecía y Asensi llegando hasta el final aquí reclamamos todo falta pedir para ver si notaban el balón para mantener nuestro poder saque de esquina favorable al Fortuna Klaus Salos ya lo tiraba también todo buscando salvar a su equipo como fuera y el pequeñín Lund vuelve a tener una muy buena oportunidad pero Asensi saca de cabeza Charly hasta salta de cabeza aquí las pasamos un poquitín canuta aquí hay un momento de confusión no vuelve a ocurrir ya a lo largo de la prórroga pero ese sí fue un momento delicado porque un balón suelto dentro del área te volvían a hacer el empate y ahí sí se podía venir el equipo ya efectivamente abajo porque no había tiempo material además de todas maneras nosotros les pillamos ahora dentro de poco con este cuarto gol precisamente por esto porque ellos ya iban buscando y nosotros en un contraataque pillamos a toda la defensa adelantada una jugada similar que se va solo Cabasco sí pero es más rápida todavía queda porque además se viene por la derecha es mucho más rápida sí se viene por la derecha por la banda contraria Carrasco lo hace prácticamente todo sí y crean que el muy listo luego lo van a ver con el interior del pie pero se aprovecha de que Carrasco se lleva a los dos defensas efectivamente estamos llegando ya a ese minuto cuatro y medio estamos ahora de la segunda parte de la prórroga en este momento ya vencía el Barcelona en Basilea por tres goles a dos se acariciaba por fin un gran título europeo el Barcelona que había conquistado tres copas de feria había intentado una vez ganar la Copa de Europa en el año 61 no pudo a finales de los 60 otra vez la recopa y aquí está la jugada del gol Nesken le ha dado un maravilloso balón a Carrasco vean que sensacional jugada de un chaval de apenas 18 años con el interior el balón para Crankel fue sensacional cómo se lleva a los dos defensas Carrasco aquí el público el campo era la buena el clamor sí, sí increíble era el honor lo que tú has dicho es un chaval de 18 años hacer lo que hace tener esa frialdad de aguantarla de entrada de dos meter ese balón cuando ve que viene el segundo defensa por él Crankel está muy listo se va también además Crankel mira cómo le mete el balón por debajo con el interior del pie eso lo vamos a ver mejor en una toma detrás de la portería por dónde entra el balón pero qué habilidad se la mete muy bien aquí ya sé que lo veías sí, sí aquí lo veía ahí lo veamos todos aquí vamos a ver cómo coloca la pelota Crankel mejor desde esta toma fíjate cómo viene el segundo defensa a buscar a Carrasco y es el momento que el lobo levanta la cabeza se la pide a Crankel y casi al primer toque se la da pero el Crankel está bastante esquinado la mete justo por debajo del brazo ahí ya se desbordó la alegría en los graderíos lo teníais claro claro pero todavía nos metieron en el miedo en el cuerpo con este tercer gol que también fue otra vez otra jugada tonta muy embarullada en el área así ha ocurrido en los tres goles sí Manuel estaba clara ya yo lo tenía claro pero hasta cuando nos vino el otro gol ya no te daban ocho minutos de todas maneras es emoción yo cuando hemos marcado ahora el gol de Reissac y el de Crankel me he vuelto a emocionar bueno y ahí Miguel ya sin anestesia ya no tenía anestesia ya no nos quedaba nada rápidamente a ellos tampoco porque si te das cuenta son jugadas más de punto honor que de ellos también habían hecho un desgaste muy grande y se lo acusaban también fue un digno finalista el fortuna peleando sobre todo hasta el último momento hasta el último segundo Asensi protegiendo la pelota de la cruz ¿qué le decías al niño? nada pues lo típico que lo dejara correr en este partido te sabe mal que allá el niño recoge pelotas en estos momentos si fuera contrario no pero se ha visto claramente Asensi que hablaba con el pobre además si te fijas también entre el público no hubo ningún incidente ni nada fue correctísimo lo que hubiera sido ese regreso de una derrota menos mal que felizmente pudo traer el Barça a la recopa porque luego nunca nunca más el Barcelona ha movilizado 30.000 personas salvo el caso de Sevilla Copa Europa pero bueno era un desplazamiento local yo creo que esta ha sido la Copa Europea con más emotividad que ha ganado el Barcelona yo creo que hubo un sentimiento es que además era la primera de una serie era la primera totalmente entregado además el público el público además llenó completamente el estadio yo creo que ¿cómo fue la celebración al acabar el partido? muy corta muy corta ¿pero fue allí en Suiza? en Suiza ¿estás ahí el día siguiente? no, fuimos a a un hotel con toda la directiva y la familia de nuestra en Basilea a tomar una copa de champán y directamente los jugadores solos nos marchamos al hotel a cenar a dormir y a Barcelona ¿órdenes del entrenador? no, también era muy tarde ya nosotros llegamos allí pero bueno yo creo que fue yo me acuerdo perfectamente que cuando estaba habíamos terminado el partido estábamos esperando el autocar que nos recogiera ahí viene el gol exactamente ves que clase de gol otra vez nos mete vamos a centrarnos en este gol acabamos de contar cómo fue la celebración porque el mismo jugador que había marcado el segundo gol chica Tete también de rechace hay dos rebotes es una jugada extrañísima y de auténtica mala fortuna porque mira ahí tropieza se queda la pelota medio muerta por ahí ¿quién era? Martínez Martínez y llega el otro no la mete Juan Manuel no puede llegar tampoco además una pelota dice que no la esperabas porque después de ver el rechace creías que el balón se iba afuera o despejado por nosotros yo creía que Paco Martínez que creía que llegaba y lo ha sacado tranquilamente y sin embargo se adelantó el alemán que sí aquí hay seis minutos a sufrir yo estaba mirando el reloj que lo tengo en mi casa este reloj pues como recuerdo porque me cansé de mirar el reloj y como te decía al finalizar el partido yo estaba sentado dos jugadores iban subiendo estaba sentado en el bordillo en la calle y efectivamente miraba y decía hoy ya me puedo morir tranquilo mira el banquillo el Casanovas está aquí fíjate yo como ahí estás ya como el resto bueno es que después de haber remontado un partido de haber marcado cuatro goles a falta de seis minutos te vuelven a dejar la diferencia perdimos un poco de control y despejamos a tontas y barranca o sea que queríamos y quedaban todavía cinco minutos interminables además más que no pasaba que mirabas el reloj parecía que se había parado el reloj había reloj electrónico también en el marcador Carrasco ahí tira intencionadamente la pelota y ahí está uno de nuestros protagonistas Joaquín Riffes les decías ahora te hace gracia verlo así te ríes de los gestos que haces pero en aquellos momentos era increíble claro y vosotros no le veíais no a él no pero nosotros también hacíamos lo nuestro dentro del terreno de juego además es que sufrimos porque ellos al final nos apretaron ahí que pues ya queda menos ahora no estamos sufriendo evidentemente porque conocemos el desenlace pero si te da un poco de tensión sí muchísimo incluso te da la tensión ahora porque parece que estás esperando que acabe que se acabe que pase los cuatro minutos que quedan cuatro minutos quedaban para que el Barcelona consiguiera su primer gran título europeo 1979 Basilea no se olvidará nunca estará siempre en el recuerdo de los aficionados como hemos querido que estuviera hoy en la pantalla de Telecinco en esta serie que les estamos ofreciendo a lo largo del verano fíjate 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 Carrasco fue algo increíble Carrasco fue algo increíble hizo un partidazo Carrasco una maravilla y además en estos momentos Carrasco era el único que nos aguantaba la pelota arriba te decía antes que era un desagogo y ahora cada vez que pasaba este tiempo era vamos era un balón de oxígeno se dirige Charly hacia el córner pues exactamente dos minutos y medio para el final aquí ya el Barcelona venciendo por cuatro goles a tres tres goles hemos presenciado en este periodo de prórroga dos para el Barcelona uno para el Fortuna que iban a romper definitivamente el empate empate que estuvo muchos minutos en el marcador electrónico del San Jacob de Basilea bueno ellos ya entraban con todo de todas maneras los alemanes tío los alemanes se vieron no es terrible hasta el último momento no dejaron el brazo a torcer fíjate ahí todo el Barcelona defendiendo Migueli ya no tenía tiempo para comentarte cosas por Manuel ya veía cerca la la consecución de la Copa Pello Artola esperando el balón y el árbitro que tiene porque si no el balón no sale de ahí no, de verdad lo queríamos esconder creo que al final del partido no sé si es Asensi el que coge el balón en sus manos y va a abrazarse con Artola un jugador del Barcelona y viene el juez de línea a reclamar el balón sí, creo que sí ahí había que sujetar ya el balón como fuera Rezac saltando Klaus Halof no puede llegar fíjense como como había todavía fuerzas para sacar el balón así son muy emotivas las imágenes del final del partido con todo el equipo prácticamente una piña y eso que saltaron muchos aficionados el público que vivía los minutos más apasionados que ahí sobre impresionó en su día en la televisión suiza el el tiempo de nuevo como lo ha hecho a lo largo de todo el encuentro minuto 119 a un minuto del final además yo me acuerdo que por aquella época que fueran como 300 autocars que fueron la prensa suiza no se lo creía realmente fue un espectáculo grande en Europa con una afición de esta yo creo que en aquella época fue la mayor manifestación que se hizo futbolística en un partido de Copa Europea estamos ya en el final ahora sí de este apasionante partido que nos ha emocionado y espero que a ustedes también les haya emocionado a lo largo de 120 intensos minutos que hemos vivido como en noches anteriores aquí en Futbolísimo porque les decía antes esto es parte de la historia del fútbol español y no solo no se debe ni se puede perder nunca sino que de vez en cuando es bueno recordarlo porque gracias a partidos como este el fútbol español ha ido hacia adelante esto está clarísimo Carrasco ahí se va al córner y además consigue sacar la falta lo que decía anterior era el hombre ya que más protegía era el hombre que nos daba oxígeno un poco a todos porque aguantaba el balón y mientras lo teníamos nosotros lógicamente no tenían opción los otros ahí Rezac se lleva la pelota y va a hacer una jugada de punto nor bordeando la línea de fondo consigue aguantar medio minuto ahí el balón se va de uno se va del agarrón se vuelve a llevar la pelota y la acaba ya perdiendo pero ahí perdió otro medio minutillo estábamos casi con un minuto de descuento el árbitro descontó aproximadamente un minuto diez segundos con lo cual creo que en esta jugada ya cuando venga al centro poco más ahora ya sí que el partido estaba acabado con este resultado y ahí tiene el balón Asensi precisamente el capitán ¿tú querías ahí Juan Manuel? no lo sé muy bien Juan el abrazo Pompeyo Artola y el juez de línea que viene a buscarte por el balón ¿se lo entregaste? sí, sí